Buenas, soy Ismael Martínez, asesor comercial de Mercedes de Garen Elche. Hoy os vamos a presentar el nuevo modelo GLC 250D Coupé. Color blanco polar, línea AMG interior y exterior, techo corredizo, paquete noche, sensores de aparcamiento, command online, paquete espejos, paquete alumbrado y visibilidad y cambio automático 9 velocidades. Para más información sobre este o cualquier otro vehículo, visite nuestra web mercedes-vegar.es. Muchas gracias.